Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, 4 de julio de 2019, Día de la Independencia de los Estados Unidos, tenía pensado hacer un capítulo especial dedicado a esta etapa de la historia y a la influencia que tuvimos los españoles, o tuvieron nuestros antepasados españoles, incluso algún aragonés como el Conde de Aranda, en la emancipación de los Estados Unidos. Pero eso lo dejaré más adelante, porque hoy se han producido dos noticias muy tristes. Han fallecido Arturo Fernández y Eduardo Fajardo. Prácticamente en todos los medios de comunicación, en todas las cadenas de televisión, se ha hablado de la muerte de Arturo Fernández, obviamente es más famoso, tanto porque ha protagonizado más películas, como por ser un personaje más televisivo y por ser todo un personaje, él en sí mismo, no solamente como actor, sino que en las entrevistas y demás daba mucho juego, así que poco, nada, puedo aportar nuevo. Pero sí que me apetece hablar de Eduardo Fajardo. Eduardo Fajardo, además, ya desde su origen, tiene una cosa curiosa. He buscado, leyendo las noticias sobre su muerte, la prensa gallega reivindicaba que era un actor gallego nacido en Meis, Pontevedra, y la prensa riojana lo reivindica como riojano, que yo estaba convencido que era riojano porque hace poco, ahora un par de años, en 2017, le hicieron un homenaje en Aro, que además es una ciudad que me encanta. Aro, si no la conocen, tienen que ir a verla, por muchos motivos, sobre todo la Batalla del Vino. La Batalla del Vino es una fiesta que se celebra a finales de junio, el 29 de junio, celebrando San Pedro. En Aro, bueno, realmente esto se celebra un poquito alejado de la ciudad, unos minutos de la ciudad, en una zona que se conoce como los Riscos de Bilibio, que está al lado de donde el Ebro entra en la rioja. Y la fiesta, pues, ojo, que no es ninguna tontería, es una fiesta de interés turístico nacional, consiste básicamente en tirarse vinos unos a otros e ir con una camiseta blanca. Bueno, cuando llegas es blanca y al cabo de poco rato, sobre todo si tienes a alguien al lado, bueno, siempre tienes a alguien al lado y siempre te van a echar, o sea, no tardas ni dos minutos en que la camiseta que es blanca pase a ser morada de color vino, ¿no? Como la camiseta de la selección venezolana, que se llama, bueno, el pseudónimo de la selección es la Vinotinto. Bueno, pues como decía, hace un par de años hicieron un homenaje que yo no pude ir, la verdad que fue una cosa pequeñita, yo cuando me enteré, me enteré de pasada, además pensaba que iba a ser un poquito más grandilocuente y tal, pero es bonito que una ciudad donde ha vivido alguien de la talla de Eduardo Fajardo pues le reconozca en vida, porque este tipo de cosas suelen, tristemente, se suele homenajear a la gente cuando muere, ¿no? Mejor, aunque sea pequeño, pero que sea en vida y que lo vea el homenajeado, mejor que esperar a que se muere y ya no lo pueda ver. ¿Y por qué para mí es tan importante Eduardo Fajardo? Bueno, pues los que sigan el podcast sabrán que dos de mis películas favoritas, que las nombro con bastante frecuencia, son La ciudad no es para mí y Django. Django, la original, la de 1966, dirigida por Sergio Corbucci. Esto es un secreto a voces. De hecho, le dediqué un capítulo casi en exclusiva al personaje de Django, desde este, desde el Django de Sergio Corbucci, pues hay todos los distintos Djangos que ha habido en la historia. Y, de hecho, este fin de semana, en mi recomendación semanal, en el podcast de Chiflados por el Cine, estuve, como era dedicado a Matrix, hablé de las similitudes entre Matrix y La ciudad no es para mí. Bueno, pues en ambas películas, tanto en Django como en La ciudad no es para mí, aparece Eduardo Fajardo. Además, son dos personajes que, sin ser protagonistas, son súper importantes en la historia. En La ciudad no es para mí, cuenta la historia de Agustín, que es un hombre de Calacierva, pueblo cerca de La Roca, en la provincia de Zaragoza, que se ha ido a Madrid a ver a su hijo, que está ejerciendo en Madrid como médico. Y que además tiene una hija, y el abuelo va a verlos, va a ver a la familia. Y el motivo por el que va es precisamente eso, porque Agustínico, Agustínico hijo, te vas a hablar a la ciudad, a ver que te van a poner de comer, que es lo que le decía, está representado este personaje por Eduardo Fajardo. Además, la película, si no la han visto, se la recomiendo otra vez más, recomiendo esa película aquí en el podcast, porque además este personaje, el de Agustínico, es súper interesante, es un tío que es de pueblo, que quiere mucho a su padre, pero está en la ciudad, y es médico, y se junta con gente rica, y gente bien posicionada, y se encuentra con un conflicto interno bastante complicado. Y es que, por un lado, quiere mucho a su padre, pero su padre es un hombre de pueblo, con todo lo que ello conlleva. Es bruto, un poco simple, pero además es muy honesto, que le hace pasar tanto a Agustínico, como a Lucci, o Luciana, que es su esposa, que realmente se llama Luciana, aunque ella, para dárselas de que es súper guay, se ha cambiado el nombre, y se hace llamar Lucci. Les ponen algún aprieto delante de sus amistades, diciendo cosas que son ciertas, pero como se han creado una realidad acorde con las circunstancias, y no con lo que realmente es, por ejemplo, desenmascara que el padre de Luciana no es ingeniero, como ya afirmaba, sino que era zapatero remendón, y además bastante bruto, como el apostilla, y por si todavía quedaban dudas, y además muy bruto. He visto tantas veces esa película que es que me encanta. O el propio, cuando también desenmascara y dice que la va llamando por ahí por la casa, ¡Luciana, Luciana! Y la chacha dice, es otra de las frases más míticas de esa película, dice, tanta Lucci, tanta Lucci, y se llama Luciana. Y como digo, aunque el protagonista sea Agustín, personaje representado por Paco Martínez Soria, sobre los que carga la mayor dificultad actoral, es precisamente sobre Eduardo Fajardo, haciendo de Agustín, o Luciana, interpretada por Milagros Pérez de León. Y en la otra película, que también comentaba, como otra de las grandes joyas de Eduardo Fajardo, en Django, interpreta al mayor Jackson, un yanqui que está enfrentado a un mexicano por el control de la zona, de la comarca, de la región, que es el general Hugo Rodríguez. Que además, esto es divertido, bueno, es divertido, es que Eduardo Fajardo repite con muchos, con otros actores, repite en varias películas. Aquí, por ejemplo, en Django, como digo, están enfrentados el mayor Jackson, representado por Eduardo Fajardo, y el general Hugo Rodríguez, representado por José Bódalo. Bueno, pues en otra de las grandes películas, una película preciosa, que tampoco la han visto, también se la recomiendo, Agustina de Aragón, de 1950, también interpretan los dos, o sea, también aparecen los dos dentro del elenco de los actores. Pero es que además, como digo, en una de las características que ocurren dentro de la filmografía de Eduardo Fajardo, es que esta película, Django, está dirigida por Sergio Corbucci, al igual que también Salerio para matar, es otra película en la cual, también dirigida por Sergio Corbucci, también está protagonizada por Franco Nero, protagonista de Django, y también aparece Eduardo Fajardo. Pero no solo aquí, sino que en Vamos a matar compañeros, o los compañeros, también lo, según donde lo miren, aparece como los compañeros, y en otros sitios aparece como Vamos a matar compañeros, que también da nombre a la canción, búsquenlo en YouTube, la Vamos a matar compañeros, el final de la película es maravilloso, y la canción de Neo Morricone, de Vamos a matar compañeros. Bueno, pues en esta película, el Vamos a matar compañeros, que también dirige Sergio Corbucci, igual que las anteriores, y también aparece José Bodalo, y también aparece Eduardo Fajardo, y Franco Nero, o sea, este póker de ases se repite tanto en Django como en compañeros. Pero es que además, la historia, el personaje que representa a José Bodalo, su objetivo dentro de la película, es liberar al personaje que interpreta a Fernando Rey, que también aparece en la película de Agustina de Aragón. Bueno, y aparte de estas películas, que como digo, para mí, las mejores son La ciudad no es para mí y Django, dos de mis películas favoritas, Agustina de Aragón, que también me gusta mucho, además que es una película preciosa sobre un momento histórico muy interesante, la guerra de la independencia española, y además, ubicada en los sitios de Zaragoza, a mí como zaragozano, pues todavía me toca más la fibra, y luego tiene otra película, también fantástica, antiquísima, una de las primeras películas que hizo, que es Don Quijote de la Mancha de 1947, que esta película solamente la he podido ver una vez, porque no he conseguido hacerme con ningún DVD ni ninguna copia de esta película, pero que también para mí tiene otro encanto especial, aparte de que la obra es maravillosa, obviamente, cualquier representación del Quijote, sobre todo si está bien hecha, pues siempre es maravilloso, hace uno de los personajes que más me han llamado siempre la atención de toda la historia de la literatura universal, por doble motivo, por triple motivo, lo primero, si lo escribe Miguel de Cervantes, pues obviamente, los personajes que describía Cervantes eran todos impresionantes y con un arco de personaje fantástico, lo segundo, pues el libro de Don Quijote de la Mancha con toda la influencia que ha generado, se conoce como el cervantismo, pero además esta obra en concreto que ha sido llevada al cine, a la televisión, en película, en dibujos animados, que ha inspirado música de todos los estilos, desde ópera hasta música mucho más ligera, que ha sido la novela moderna más vendida de la historia, todas estas cosas no surgen por casualidad, sino porque es una obra magnánima. Bueno, por dentro de esta novela hay un personaje que también siempre me ha llamado la atención porque, coño, si me llamo Fernando y aparece un personaje que se llama Don Fernando, pues también me llama más la atención que si no tuviese ningún tipo de vínculo con el personaje. Además, un personaje, como digo, como la mayoría de los personajes de Miguel Cervantes con un arco de personaje increíble. Empieza siendo un tío adinerado, de buena familia y demás, que era un auténtico cretino, pero cretino hasta más no poder. Y va avanzando la novela, o va en el caso que nos circunscribe ahora, va pasando la película y va cambiando. Pasa, como digo, de ser un personaje absolutamente repulsivo a ser buena persona, con sus luces y sus sombras, pero bueno, al final pasa de ser un embustero, un trapalero que además incluso engaña a la gente que le rodea, pues a Cardenio, a Lucinda, a Dorotea, y claro, a medida que va cambiando, esas personas que le rodean pues también saben su pasado, entonces no se terminan de fiar, o sea, un personaje curioso que le da, bueno, como todos los personajes del Quijote, si dijéramos cuál es el personaje más interesante del Quijote, pues seguramente sería Don Quijote, pues porque es el que más tiempo ocupa, pero vamos, cualquiera de los personajes de esta novela es genial, ¿no? Bueno, pues este personaje, como digo, siempre me ha llamado la atención, aparte de porque por la potencia del propio personaje, por ser mi tocayo, en la película de 1947, en la película que dirige Rafael Gil, el protagonista de este capítulo, Eduardo Fajardo, representa este papel, el de Don Fernando. Luego tiene alguna película más interesante, Winchester, uno entre mil, Viva América, también me gustó bastante, Apocalipsis Joy, otro Spaghetti Western, interesante, entretenido, tampoco es para hacer un especial sobre esta película, pero bueno, tiene su gracia, además, como gracia también, es que representa un actor que aparece Shakespeare, por ahí y tal, pues bueno, digamos que, ya digo, que no es una grandísima película, pero bueno, es una película entretenida y además, pues tiene ese toque que le hace diferente al resto de los Spaghetti Western, que muchos son muy prototípicos, bueno, este también es prototípico de narices, pero realmente, las otras películas sí que se las he recomendado convencido, esta, bueno, pues si un día no tienen otra cosa mejor que hacer, véanla, pero luego no me digan que yo he recomendado con vehemencia algo que no es, o sea, esta, ahí se queda la recomendación, y es que es triste hablar de una muerte, pero cuando quien fallece es un actor, esta persona no termina de morir del todo, cuando hablamos de una persona que hemos querido, algún familiar, algún amigo, y le recordamos, siempre quedará en nuestro recuerdo, pero al final nosotros nos iremos y nuestros recuerdos también se irán, sin embargo, cuando estamos hablando de un actor que deja una filmografía, que deja unas películas, que están grabadas, además ahora, con internet, con los ordenadores, que la replicación es mucho más económica y muy sencillo de hacer, al final sobreviven los recuerdos, sobrevive la obra, y el trabajo de los actores trasciende a su propia vida, muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de más cine, más novelas y más internet aquí en ¿Hacemos una webserie? ¿Hacemos una webserie? ¿Hacemos una webserie? ¿Hacemos una webserie?